21 maratón que ya es tradición todos los años de hacerla y bueno, con mucho éxito hoy se ha cumplido y bueno, la gente muy contenta, hemos tenido 120 participantes, corredores y una gran cantidad de gente, más o menos 500 personas, es lo que me han comentado que puede haber habido y bueno, todo salió muy bien. A pesar de lo fresco, se acompañó con chocolate, con dos cines al público, ¿no? Sí, durante toda la tarde se repartieron golosinas, galletas, alfajores y finalizamos con un chocolate con facturas. Las bicicletas no faltan, tampoco las pelotas de diversas actividades, algo que el público también espera, ¿no? El sorteo. Sí, sí, también como de costumbre, está acostumbrada la gente y bueno, siempre sorteamos bicicletas, pelotas de fútbol y pelotas de handball, padel y bueno, todo para el deporte, ¿no? Es una jornada muy linda de deporte hoy. Tuve un montón de 120 participantes de la localidad de Caña de Luque, de Ois Potrejo, de Huérrez Selman y gracias a Dios salió todo bien, lo más importante es que nadie salió golpeado. Son varias categorías, ¿no?, que van ya siempre posibilitando la participación. Sí, tratamos de ver lo positivo, los pedidos de la gente, entonces hemos ido agregando más categorías, a partir de los tres años y en adelante. Así que contento por la concurrencia en cada categoría. La actividad del deporte, bueno, siempre es bienvenida, ¿no? Digo, esto de que participen, que en esta instancia el público, los vecinos, sea muy bueno. Sí, mira, uno como docente, profe de educación física, lo primero que quiere es que los habitantes, las personas hagan actividad física, sea maratón, deporte, lo que sea. Y este evento especial siempre tenemos, gracias a Dios, mucha concurrencia y eso hace que sigamos alimentando a la gente para que haga actividad física.